La gloria de Dios Tu cabeza con aceite Y tu copa va a rebosar Y ciertamente Escucha esto que ya si termine Amén ¿Qué estaba haciendo ahorita? Párate aquí ¿Qué estaba? ¿Qué estaba dando yo la bendición? Mira aquí la bendición Aunque no se parezca Mira la bendición ¿La estaba dando? ¿Sí o no? ¿Hasta que qué? Hasta que llegó Hasta que la tengo Gloria al Señor Hasta que llegó el presente ¿Cuánto dicen amén? Y no solamente que yo tenga que estar hablando Y ver qué es lo que está pasando ¿Qué va a pasar Señor? Si la renta me va a alcanzar Si la enfermedad por fin Si es mala Si se va a ir el esposo Si va a llegar el otro Si va a haber conflicto Si no En el futuro No, 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 no Hasta ahí Entonces el bien Y la misericordia Me seguirán ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todos los días de mi vida Ya no tendré que depender de lo que viene Porque me está siguiendo Ya haré lo que le dijo Dios a Saúl Haz lo que te venga y gana Porque Jehová está contigo Te seguirán Te seguirán donde quiera que te metas Te seguirán El bien y la misericordia El bien y la misericordia Estarán contigo Y cuando mire aquí al lado Ahí va a estar ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alábanle que Dios es buena Le doy un aplauso al rey de reyes Espero que te lleven esta palabra En el nombre de Jesucristo Levanta a ti iglesia Pelea legítimamente Contiende ardientemente Por la fe Porque te digo que vale la pena Si no tienes más No te quejes Busca más Aunque el proceso de búsqueda Se haces intensos O sea fuera Recuerda que hasta Jesús Tuvo que pasar por eso Dice que en ese maní Y sus gotas fueron Como gotas de sangre De héroe Y de héroe Hasta le pide ayuda De los discípulos Ayúdenme Por eso Ahí denme a orar Porque hay momentos Que le tienes que pedir ayuda No siempre Hay momentos de decir Hermano Dime esta situación Nos vamos a Al otro extremo No lo digo porque el pastor No lo sabe Cuando estaba durmiendo Solo Volvió de nuevo Volvió de nuevo Volvió de nuevo Y tú le mataste lo que quieras Ya yo perdí la batalla Gloria a ese Dios Y se vino Pero después tuvo la victoria Y la cruz del Señor Se olvidó hasta los sumos Y Dios también le santó Hasta los sumos Le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesucristo Se doble toda rodilla A los que están en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y que toda lengua confiese Que Jesucristo es Señor Para la gloria de Dios Padre Dios te bendiga En esta mañana Aleluya Sigue adelante Porque ahí fue En el nombre de Jesús Gracias Gracias Gracias.